Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Multivideos. Usted sabe, nuestro especial aquí de conversación y de desafíos en Televisión Nacional de Chile. Tenemos una invitada que se dedica a la música, pero hace poquito anunció que busca también representar a nuestro país en el Miss Universo. Así que tenemos harto de qué conversar. Queremos saber de inmediato, sin más preámbulos, quién es nuestra Multivideos de esta semana. Joven cantante nacional a quien en TVN conocimos en rojo El Color del Talento, programa que ganó tras una ardua competencia. Acaba de estrenar un nuevo single y anunció que busca representar a Chile en Miss Universo 2024. Nuestra Multivideos de hoy es... ¡Emilia Dídez! ¡Eso! ¡Tremendo! Emi, querida, bienvenida a De Vuelta a Casa. Uy, De Vuelta a Casa ha sido bastante increíble volver a TVN, a estos lugares. Han pasado tantas cosas aquí durante seis, algunos meses de mucho trabajo y muchas historias también. Reconocía de inmediato aquí en la recepción del canal. ¿Eso y yo? ¿Cómo no? Sí, por supuesto. ¿Cómo no? ¿Tanto tiempo aquí? ¿Cuántos años fueron allí? Fue un año así como intenso y bueno, ya pasaron cinco años desde eso. Y todos los días, muchas horas. Todos los días, todos los días en el casino viéndome mi ensalada. Todos los días. Sí, ha sido bastante... Bastante historia tengo en TVN. Y muy agradecida también. Amo TVN con todo mi ser. ¿Qué se siente estar aquí de vuelta? Uy, igual se me revolvió un poquito la guata. Ya. Porque me trajo muchos recuerdos. Muchos recuerdos que fueron muy importantes. Muchas personas que también fueron muy importantes, que los siguen siendo hasta el día de hoy. Y también un desafío que tomé y que logré llevar a cabo ganando el programa. Rojo, el año 2019, el 7 de enero del 2019. Así que, una locura. Pero, puras cosas positivas, en verdad. Puras cosas lindas y emocionantes. O sea, en cualquier momento me pongo a llorar. Eso. Quiero hacer un barrido de rojo, pero antes, quiero preguntarte... Recuerdo específicamente de un salón rojo que dijiste que empezaste a cantar, tipo, como a los 7 años. Partamos por eso. Muy chiquitita. ¿Cómo nació eso? ¿Cómo nació tu gusto por la música? Siempre me gustó escuchar música. Escuchaba Whitney Houston o Lara Pausini. Era como un bálsamo para mis oídos, literalmente. Y la música empezó como a llegar a mi vida cuando ya hablaba bien. Empecé a cantar. Empecé a cantar de a poco. Y mi mamá, oye, cantáis bonitos igual. Tenía afinación. Y yo, ay, gracias. No sabía lo que era. También era súper pesada en esa época. Ya. Era como que me caía mal todo el mundo, ¿cachai? No sé si tú tuviste esa edad del pavo. Gracias, gracias. Ya, cállate. Así. Pero en verdad, la música era como que me sacaba eso, ¿cachai? La música era muy... Estaba siempre muy presente. Yo me ponía a escuchar, a escribir la letra a mano. Había una impresora y podía imprimir la letra, pero a mí me gustaba escribirla a mano. Parando la música todo el rato, escribiendo. No entendía una palabra, la repetía, la repetía, la repetía hasta que entendía. Así que en verdad, la música siempre ha estado muy presente. Y ya cuando empecé a darme cuenta que quería cantar demasiado, te diría que a los 10 años y 13 años ya era, no hay otra posibilidad media que cantar que esta, ¿cachai? ¿Cómo fue esa conversación con tu familia? ¿O ya lo tenían claro ahí? Tengo, no sé si es una virtud. Igual yo lo hago como virtud porque siento que he logrado hartas cosas haciendo así, pero soy súper determinante y no dejo que se metan mucho. Igual con 13 años niña, o sea, puede cambiar mucha vida desde entonces, pero yo en vez de, oigan, ¿quiero hacer esto? No, yo les voy a demostrar esto, ¿cachai? Entonces me empecé a meter las típicas cosas chiquititas, me iba bien, siempre como que ganaba primer lugar, segundo lugar, entonces ahí ya va. Y mi papá fue el más complejo. Mi papá, pucha, Emilia, ¿sabéis que no sé? No sé cómo te va a ir. Y yo, es una decisión tomada. Es una decisión tomada, pero entiendo tu aprehensión. Mi abuela lo mismo, es que cómo vas a poder, tú no vas a poder vivir de esto ya. Rojo. Llegó rojo. Llegó rojo. Yo me vengo al casting sin contarle a nadie. Mi mejor amigo que me acompañó nomás, que me obligó a venir, básicamente. Digo venir porque estamos en el mismo lugar donde fue. Me meto al programa y me llaman, oye, ¿qué has te seleccionado? Y yo, perfecto, muchas gracias. Ahora tengo que convencer a mis papás. Mi mamá siempre ha estado muy presente como conmigo. A ella también le encanta cantar. Entonces, he estado muy conectada en ese sentido. Pero la televisión no es fan, ¿cachai? Y mi papá, yo ya tenía 18, 19 años cuando quedé en el casting de Rojo. Entonces, ella estaba grande y mi papá me dijo, yo desde los 18 años, tú vas a ser mi hija y tú vas a amar toda la vida, pero ya no voy a ser la que, yo no te voy a decir que no hagas esto porque tú ya estás grande para tomar tus decisiones. Entonces, papá quedó en Rojo, ah, bueno, ya no sé si estoy tan de acuerdo, pero ya, va y con todo, típico. Mi papá así es como, papá, te muere lo que acaba de pasar. Ah, buena, buena, buena. Así. Y mi mamá, uff, mi mamá siempre es la más compleja, así como el, uff, la valla que hay que saltar. Ya. Mamá, ¿me llamaron de un programa? No, ninguna posibilidad. Mi mamá, es que hizo un papelito de los pros y los contras. Y ella, no, es que tú no vas a entrar a un programa. Y el gallo poniéndome, es que a mí, si tú no me das respuesta ahora, vamos a tener que llamar a alguien más. Y yo, ya, mamá, mira, aquí está el papel, pros y contras. Y mi mamá, es que es un reality. Y yo, mamá, tienes que confiar en mí, soy cantante, voy a eso. Y la cuestión es que eran mucho más pros que contras, po. Y me dice, quiero hablar con el productor. Ya, lo llamo. Mi mamá quiere hablar contigo. Creo que era Benja. Benja le dice, sí, mira, un programa, ella nos interesa mucho, o sea, es que ella tiene mucho potencial y mi mamá. Y bueno, ya, así. Caché que tiene que llegar un tercero a interceder y ahí, bueno, ya, perfecto, logré entrar al programa. Y ahí fue la parte más difícil porque, en el fondo, fue pasar de ser Emilia Dídez, como que me conocía a mi círculo cercano a Chile, mayoría de Chile, mucha gente de Chile. Pero El Rojo era un programa brutal, entonces era como súper entretenido llegar a las 7 de la tarde a verlo hasta las 10. Era como el panorama. Mucha gente me lo ha dicho ahora también, era como mi panorama de Rojo, la gente bailaba, como cantaba. Y en este remake, más encima, segunda temporada. Y yo soy súper competitiva, súper. Nos quedó claro. Soy súper competitiva. Pero yo tenía que mostrarle a mi papá y a mi abuela que yo era capaz, ¿caché? Entonces, ¿cómo lo hago? Tengo que ganar. No, me queda otra opción. No me queda otra opción. O sea, no me queda otra opción. Entonces yo, mi papá, así como, pucha, es que igual no te salió tan bien este día. Mira, para. No tenía tanta gana que yo me metiera, pero era drástico. Así como, no me gustó esa canción. Era así, ¿caché? A lo negra. Agradezco, agradezco porque es una recomendación de cerca, de alguien que es mi papá, ¿caché? Y mi mamá que me dicen, yo en vez de haber hecho esto, hubiera hecho esto otro, ¿cachai? Entonces, todas esas cosas yo las voy escuchando, las voy solucionando y arreglando para que, en el fondo, la siguiente presentación sea mejor que la anterior. Ajá. Y llegó el tiempo de las finales, que quién iba a ganar, estaba todo súper dividido, estaba la Valeria, estaba Luis, estaba Raúl, estaba demasiado, demasiado dividido. Mi papá va a la final, mi mamá se devuelve de la serena a la final, en bus. Me quiere, me quiere, eso lo demuestra. Y llega el momento de la final, nos agarramos de la mano con Raúl, quién va a ganar, quién va a ganar. Emilia Dídez, fue... Emilia Dídez. Ah, sí, le hiciste mejor, le pusiste más amor, ya. Emilia Dídez. Fue gritado, fue euforia, fue emoción, y ahí voy. Y te juro, en mi cabeza yo, ¿viste que podía? Mi papá. Y mi papá me dijo, ¿pudiste? Y dije, que no, me subestimes. Yo cuando me meto algo en mi cabeza, no, va a salir de ahí, hasta que lo logro, ¿cachai? Así pasó con mi ex, lo mismo, yo voy a volver con esa persona. Uy. Sí, literal, uy. Yo no veo una virtud igual, ¿qué opináis? Sí. Sí. Súper determinada. Sus pros y sus contras. A ver, ¿cuál le voy a encontrar? Uy, ya. Mejor que no, no me meto ahí. Terminar la relación, ya, si te la doy. Mejor que no. Pero ahí, mi papá dijo, esta péndex, esta capacita, ¿cachai? Es mi hija. Y mi abuela también, que es la mamá de mi papá. Sí, la mamá de mi papá. Y ahí mi carrera se fue para arriba, porque en el fondo, ahí ya sí tenía el apoyo de mis familiares lo más importante, que son mis papás, mis hermanos, mis abuelos, que son mi vida. Entonces, todo eso fue sumando, y sumando, y sumando, y sumando, para seguir creciendo y seguir subiendo escalones, por más difícil que fuera, ¿cachai? Así que, bueno, no sé si esa era la pregunta, pero yo respondo muchas cosas y soy cotorra también. Me parece. Para eso estamos aquí en este podcast. Multibius. Sí. Te quiero presentar nuestros cofres de colores. Ya. Vamos a verlos aquí en pantalla. Cada uno tiene un desafío distinto pensado para ti. Ya. ¿Qué color quieres abrir primero? Vamos a abrir los cuatro. Verde. Vamos con el verde. Verde que te quiero verde. Verde que te quiero verde, mi color favorito. Que dice tributo. Ya. Te quiero pedir. Ya. Y en esta ocasión, nos cantes una canción que sea tributo de una canción que te recuerde algo en particular. Puede ser de tu infancia, una canción que te recuerde algo bonito de algún momento de tu vida. Y que sea un tributo, en el fondo, para una persona, para el artista que interprete esa canción, lo que tú quieras. Entonces, ya. Hay un antes y un después de conocer a Laura Pausini. Laura Pausini ha sido bastante importante en todo lo que es mi carrera. La admiro profundamente bien a Chile y muero por verla. Así que si me quieres regalar una entrada, yo encantada. Yo también muero por verla. Pero Laura Pausini, ella fue el inicio de Emilia Díaz, po. Hay que decirlo. Y yo hice un tributo a ella. Fue la canción del casting también. Fue la canción del casting. En cambio, no. Fue la canción del casting y es una canción que yo considero un caballito de batalla. Y también estuve en The Chorus imitándola. Así que puedo hacer un tributo a ella como imitándola. ¿Eso es lo ideal o como yo quiera? Como tú quieras. Porque igual hablo parecido. Pero igual se me ha olvidado. A ver, espérate. Ah, ya, ya, ya. Espérate que me pongo nerviosa. Ya. Porque déjame. No, no me pongo nerviosa. No te pones nerviosa. Ay. Ya, no, no me pongo nerviosa, pero se me olvidó. Pero déjame ver cómo me acuerdo. Ya. ¿Y a tú que te sale el arbausín y cómo hablas? Por supuesto. Ya. Voy a cantarlo un poco. Quizás no me sale tan parecido, en verdad. Hace mucho tiempo. Sí te sale parecido. Quizás bastaba respirar, solo respirar muy lento, recuperar cada latido en mí. Y no tiene sentido. Y no tiene sentido ahora que no estás. Ahora, ¿dónde estás? Porque yo no puedo acostumbrarme aún. Diciembre ya llegó. Diciembre ya llegó. No estás aquí. Ahí salí yo. Yo te esperaré hasta el fin. Muy alto. En cambio no. Hoy no. Hoy no. Ya voy a decir en bajo. Hay tiempo de explicarte y preguntar si te amé lo suficiente. Yo estoy aquí y quiero hablarte ahora, ahora. Tremendo, tremendo. Qué bonita. Qué linda, qué preciosa que es esa canción también. Muchísimas gracias. Quería, Laura, esa historia que tiene ese trasfondo. Ese trasfondo que se la escribiste a tu abuela. Qué linda canción. Muchas gracias. Una canción muy linda. No, ya no me sale. Lo voy a ensayar y te prometo que si me invitas la próxima vez voy a tener a Laura aquí. Ya, anotado. Anotadísimo. ¿Me vas a invitar? Sí. Cuando estrenes. Lo decreto. No tiene un nuevo círculo. Nuevo círculo se viene. Ya, me parece. Perfecto. Está anotado en el contrato. ¿Sí, Santi? ¿Farías? Está anotado, anotado, anotado. Ya, perfecto, me parece. Después vamos a seguir hablando más cofres, pero ahora seguimos con la conversación. Vamos. Después de rojo, seguiste con tu carrera musical. Firmaste por Warner. Yes. ¿Cómo ha sido eso? Warner. Puras cosas bonitas siento que han ido pasando. M.E.D. Ahora sí, Emilia Díaz nuevamente. M.E.D. Ya lo habías decretado desde, yo recuerdo desde Salón Rojo. Siempre decías M.E.D., M.E.D. ¿En serio? Sí, quiero ser M.E.D. Wow. Mira, no tenemos el Salón Rojo para pincharlo ahora, pero tú decías M.E.D., M.E.D. Mentiroso. Te lo prometo. Ya voy a volver a M.E.D. Ah, te quince. Se arrepintió. Te preguntan así como, oye, ¿qué nombre artístico te gustaría tener? Y dijiste al menos dos o tres veces M.E.D. 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 en la casa. Eso. Sí, igual sí está bueno. Y me lo vuelvo. ¿Sabes qué? Bueno, pues, tiene capacidad de arrepentirse también. M.E.D. me gusta, ahora me gusta a mí a Emilia Díaz. Siento que antes veía a Emilia Díaz como un alter ego, así como algo que no era yo. Algo que le veía externo a mí. Ya. Emilia Díaz es quien soy. Emilia Díaz. Además, eso me recuerda el premio de Rojo y varias cosas que me han pasado en mi carrera que han sido bastante bonitas. Talca, por ejemplo. Talca. Emilia Díaz. Y todo así. Otros me pifiaban, obvio, no podía faltar. Y habían otros que cantaban la canción conmigo, que eso yo lo agradezco profundamente. Y eso, ¿qué me estaba preguntando? Por Warner. Me olvidé de todo. Ah, sí. Por Warner. Warner. Estoy con Warner desde el 25 de mayo del 2021. Oye, ¿recuerdas muy bien las fechas? Todas las fechas las recuerdo muy bien. Prígido. Porque son importantes, po. Es un hito importante en mi carrera. O sea, que un sello me agarre, diga, ella tiene potencial, voy con todo. ¿Cachai? Puede como no funcionar, pero ellos confiarán en mí. ¿Se entiende? Así que es algo que yo agradezco muchísimo y creo que hay un antes y un después de la Emilia, nuevamente. Repito, hay un antes y un después creo en cada cosa y lo importante que pasa porque ves la vida de una forma distinta. ¿Cachai? Entonces, ha ido cambiando harto. Yo creo que, ¿se acordáis de mí de hace cinco años? Yo me considero que soy otra persona desde entonces. Pero eso, bueno, en Music ahí estamos trabajando. Sacamos Alter Ego. Sacamos Alter Ego. Casi la cago. ¿Sacó Alter Ego? Saqué Alter Ego. Ya tenía una recepción increíble. Es típico mío, hizo igual. Ya salió Alter Ego, que es la sexta canción de Mía. ¿Cachai que hablo de? Como de alguien que no soy yo. Es muy raro. Pero Mía, de Emilia Dídez. Es interesante. Es interesante, pero es un Alter Ego, ¿cachai? Patricia. ¿Te he hablado Patricia alguna vez? No. Patricia es mi Alter Ego. Ella sí que es mi Alter Ego, así como dentro mío. O sea, loca, loca. Pero ella con copete, uff, salgan corriendo. Por eso yo no tomo mucho, porque si no me vuelvo loca. ¿Te da cuenta? ¿Tú cómo te ponés quebrado? Se ríen aquí. Tengo múltiples personalidades. Oh, ya. Igual. No, no. Mejor que no nos conozcamos en esa faceta. Y yo salí a las pistas en todo caso. Alguna vez te vi en un carrete, pero no interactuamos. En una breche. De hecho, fue la breche pasada en la que vi a Pipe Galindo y ahí surgió el especial de Navidad que tuvimos en este programa. ¿El de Viña del Mar? No. Fue como hace dos acá en Santiago. En la de Las Condes. ¿En Kennedy? Sí. No, ahí estaba Soria. No, si no digo que yo también estaba súper Soria. No, él me vio colgada de los textos. No, 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 no. Con unos piesos. Te imagino. Digo solo que te vi. No, aparte música. Ya, qué bueno. No, sí. Yo creo que la gente ya nunca más va a conocer a Patricia. Los que tuvieron la suerte de conocerla, listo. Patricia, literal. Y a veces digo, no, no fui yo a Patricia. Oye, pero me encanta eso. Yo no le tengo nombre a mí. Yo... Lucho. Lucho. No. ¿Te lo acabas de inventar? ¿No te gusta? Willy. Otro nombre. ¿Willi? Tampoco. Es que igual me gusta... Tiene cosas que me gustan y que no me gustan. Te voy a ni... Ya sé. Te decís, Nío. Entonces, si te gusta alguien, tú vayas ahí. Y pa. Si está ahí, con cómete. Y su voz está buena. Toma ahí la iniciativa. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Eso te gusta? Lo que trae positivo. Sí, eso me gusta. ¿Ya veis? Bien. Yo también. Patricia. ¿Ya? ¿Te permito que sea Patricia? Ya. Patricia. Patricia. No es Patricia. Patricia. ¿Ya? Ya. Voy. Como que no fui un poco a otro lado también. Esto es Multidius. Bienvenida a Multidius. Perfecto. ¿Qué me estabais preguntando? No sé. No tengo idea. Yo tampoco me acuerdo. Es que se me olvida todo también. Warner. Sí, pues. Sí, estábamos hablando de eso. Sí, pero ya... Antes de La Breche, estábamos hablando de tu último single. Pero estábamos hablando en el fondo de que se han estrenado varios singles. Entonces, y yo te voy a hacer esta pregunta. Dímelo. ¿Qué era? ¿Cómo ha sido cada uno de los estrenos? ¿Cómo te has sentido con cada uno de los estrenos? Yo pensé que te había tirado una de su y acá. ¿Por qué? Pensé que me iban a decir algún nombre así como, ¿cómo? No, pero veis, yo me pongo el parche antes de la herida. Madre. No, aquí, mira, aquí no hablamos de cosas que no deberíamos hacer. No, me da igual. Yo soy profesionalista. Hablo de cosas y es que también hay que asumir las consecuencias de los actos. Aquí el invitado puede hablar de lo que quiera, pero acá no se preguntan cosas... Bueno, vamos a ir por partes. Ya no quiero verte. Ya. Ya no quiero verte. Fue el primer estreno mío. Fue muy loco. Y con muchas expectativas que la mayoría se cumplió, la otra mitad no tanto. Ya. La minoría no se cumplió. Después sale Talón de Aquiles, que personalmente es una canción que a mí no... Hoy, si me preguntáis hoy, no la sacaría. Ya. Es interesante lo que te estoy diciendo. Sí, no la sacaría. El videoclip, ahí está mostrando el videoclip. No, me gusta. Hay varias cosas que me pasaron cuando salió Talón de Aquiles. Quizás me retan después de decir esto, pero bueno, ya lo dije. ¿Pero tiene que ver con la producción audiovisual? ¿Con el contenido de la... Con el contenido. Ya. Fue como... A mí me gusta trabajar muy perfeccionista. Soy muy perfeccionista diciendo que no fue ese el caso. No me gusta el maquillaje que hubo... No por la maquilladora, sino porque yo elegí... A mí me pasa mucho que yo elijo algo y después me arrepiento, ¿cachai? Entonces necesito que me haga esto y me hacen ya como... Ya no hay vuelta atrás porque no queda tiempo, ¿cachai? O sea que tatuajes no. Tatuajes no. No, no. Por lo cambiante que soy, no, gracias. Talón de Aquiles veo una canción que quizá no. Después viene Peligro, que es mi favorita. Ya. Pero Fab número uno. Porque siento que... Igual me considero peligrosa. ¡Ah! No, pero siento que algo de mi personalidad que igual es muy presente, como una calla como más peligrosa, más loca, ¿cachai? Me gusta el outfit, me gusta lo que trato de decir en el contexto del videoclip. Me gustan los personajes, me gusta el director del videoclip. Era una cuestión así... O sea, es que todo salió muy bien. Mr. Sebas, po. Mr. Sebas es brutal. Es un crack. Él como que tú le das cualquier cosa y él sigue increíble. Y él siempre lo hace bien, es súper perfeccionista, súper profesional. Cosa que yo agradezco mucho porque yo trabajando soy exactamente igual. Después viene Inevitable, Inevitable. Esa canción me encanta. La hice con todo mi amor para un amor, que ahora es ex amor. Y a eso me refería con que uno tiene que asumir las consecuencias, ¿cachai? Es una canción que ya saqué con un ex que terminamos, ¿cachai? Y bueno, se llamaba Inevitable y era inevitable que termináramos. Ok. Pero una canción y un recuerdo que me lleva a mi corazón por siempre. O sea, una canción que yo escucho, no es como que me auto llorando, no. No, soy dramática, soy cáncer, pero no pa' tanto. Y el videoclip también me encanta. Encuentro que una Emilia que no conocía. Ya. En un contexto... Sí, es bonito el videoclip. En un contexto como caballos. Yo vestía como de, no sé, muy loca. Además que hay peligro, habla de un cowboy. Y Inevitable hay un cowboy, que es mi ex, ¿cachai? Entonces igual entretenía esa parte. Viste la conexión, no la vi ahí, ¿cachau? Y después viene Quiereme bien. Como si todo tuviera conexión. Quiereme bien es... Una advertencia ya, esos amores que me... Como estoy aburrida de que las relaciones en general se vayan desgastando a tal nivel que no llegan... Como que siempre llegan a la mitad, ¿cachai? No sé si entendía lo que voy. Como que dan por sentada la relación. Y es como, ya no tengo los mismos detalles de antes, ya no te voy a ver como antes, ya no te digo te amo con la frecuencia que te la decía antes. Yo estoy tan aburrida de eso. Y a mí personalmente no me ha ido bien en el amor. O sea, digamos las cosas como son, ¿cachai? He tenido relaciones... Lo he pasado... Por eso yo estrené mi cancelamento. Pero puedes dedicar Quiereme bien para la próxima. ¿A eso? Sí, porque que sí. Y no me ha ido bien en el amor. He tenido relaciones, lo he pasado muy bien. He sido muy feliz. Pero nunca mala ahí yo, que tengo expectativas de algo que no... No, ¿cachai? Entonces Quiereme bien habla de eso mismo. Como te estoy dando la última oportunidad, no te vayas ahí. Porque yo te sigo queriendo aquí, pero si te sigues portando así en verdad, yo ya no puedo. ¿Cachai? Y de ahí nace Alter Ego. Yo te dije que si te vas, te vas a arrepentir. Y Alter Ego habla de eso mismo. Como, ¿por qué ahora tú ves el valor de mi persona? Y puede servir para cualquier tipo de relación, ¿cachai? Es como, ¿por qué yo me tengo que ir ya a hacer el duelo, sufrir, gritar, hablar con mi familia, que mi familia me contenga, para que ahora volváis con que sí, ahora sí te quiero como tú quieres. Estoy aburrida, ¿cachai? Ya ni siquiera estoy en miera de no romantizar el amor ni el mínimo esfuerzo. Creo que me ha pasado mucho y estoy ahí como... Me dice que me quiere, ay, es que vamos a estar por siempre juntos. Y no es así, ¿cachai? Yo soy una persona que ama muy bonito. Es una recomendación de cerca, pero mi forma de querer es muy linda y trato de ser siempre, de dar lo mejor de mí, 100%, estar cada día con un detalle distinto, enamorando a la persona día a día, ¿cachai? Esa soy yo. Y mi error está en pensar que la persona va a ser igual a mí. Pero alter ego es la era del anti San Valentín, porque yo estoy aburrida del amor, de las flores, ay, que yo te amo y todos esos años después se andan cagando a las minas y las minas los gallos, así que no creo tanto en el amor y estoy siendo súper drástica y probablemente me arrepientan un par de meses, porque así soy. Hoy estoy en mi haterera. Oye, pero cada single es como un capítulo distinto. Sí. No lo había leído así. Sí, pues era Gossip Girl. Está muy entretenido. Veamos qué single viene después. Uh, de morir la que viene después, es un reggaetón suki. Es un reggaetón que es muy bueno y se lo escribí a alguien que me hizo daño. Ya. Te digo nomás. ¿Y es bien en solitaria o en colaboración? Solitaria. A mí me gusta igual ser solitaria. Soy súper solitaria en verdad. Ya. No lo parezco, pero soy solitaria para mis cosas. Ya. Muy reservada para mis cosas. Ojalá que nadie escuche la canción y tiene que salga. Sí. Oye, aprovecho de hacerte esta pregunta. Dímelo. ¿Composiciones de estos singles? ¿Algunos vienen versión Patricia? Oh, ¿te gachai? ¿O no? La Patricia... Uy, me enredé con los... Me enredé con los calos. Patricia... ¿Patricia compone? En alter ego, sí. Ya. En alter ego te podría decir que igual... Igual yo soy muy sensible. Puedo notarme así como... Nada me hace daño, pero soy muy sensible. Siento que alter ego igual es sacar mucha sensibilidad y ponerme como en primer lugar y decir yo soy... Estoy capacitada como para lo que viene. Y en alter ego es como una mujer demasiado, demasiado fuerte que nada le afecta y en verdad... Ahí hay un poco de Patricia, ¿cachai? Patricia en verdad como que además de mandarse cagazos, literal, es una persona que en verdad no tiene miedo a nada. Y es literal. Y siento que igual Patricia está un poco en alter ego, ¿cachai? Como el... No, si no volváis, pero igual una parte de mí sí quiere que vuelva, ¿cachai? ¿Entendían lo que voy? Sí. ¿Es brigio igual? Sí, brigio. Pero en Patricia está más presente ahora que Emilia, te voy a decir la verdad. Y por eso se llama alter ego, ¿viste? Me encanta. ¿Viste? Me encanta. Vamos a seguir conversando, pero aprovechemos de abrir otro cofrecito, querido Nicolás Faría. A ver qué... Tengo miedo. Otro vamos a abrir ahora. Y abriste el verde. ¿Qué color eliges ahora? Muy abril. Abril. El azul. El azul. Vamos a abrir los cuatro, ¿verdad? Sí. Vamos con el azul, que dice imitación. Le imitaste un poquito a Laura Pausini. Pero, ¿qué otra imitación puedes tener en tu baúl de imitaciones? Todos tenemos algún baúl. Y si no, imitamos a Estefan Kramer. Siempre lo decimos aquí. Uy, cómo yo imito a Estefan Kramer. Todos imitamos a algún personaje. ¡Que venga la modelo! Ya, mira. ¡Emilia Dines! ¿Estoy? Opción cuatro. Era Jaime de Bañino. Sí. ¿Puede ser Whitney? Ah, pero increíble. ¿Qué mejor imitación? Ya. Vamos. ¿Se nota un poco ahí? ¿O sigo? Por favor. Yo tampoco creo que le imite tan bien. O sea, ella es inimitable. Lo acabo de inventar, pero inimitable. Muy bien. But I know I'll think of you every step of your way. And I will always love you, I will always love you, I will always love you. I will always love you, I will always love you, I will always love you, I will always love you. Igual está muy bien, te inventé la letra. Muchas gracias. Otra de las canciones que cantaste en rojo, si no, mal recuerdo. Sí, pues con esa gané. ¿Con esa ganaste? No, mentira, estoy mintiendo. Ya, pues. Gané con... Me subió y me bajó. Me subió y me bajó. Ya. Gané con... Por ti volaré... Por cielos y mares hasta... Se me olvidó esta letra. Ya, me sé la melodía, pero no la letra. Vamos bien. Igual. Muy bien. ¿Irías a Viña a ver a Bocelli? Oh, amo a Andrea Bocelli. Y me conecto brutalmente con él, así que creo que sí. Si me quieren invitar. Tremendo. A Viña y a ver a Laura Pausini también viene en... En febrero viene... 25. Al Monticello y a... Movistar creo que viene. Tremendo. Yo quería ir a ver a Laura Pausini. Vamos, pues. Me encantaría. Si me consigo entrar, te voy a dar. Ya. And I wish you... Me encanta Laura Pausini. La canción que sacó para... Para esta película de Netflix. Con la que estuvo nominada al Oscar. Me anduve perdiendo. De hecho, que la hizo en cinco versiones. En cinco idiomas. Todas traducidas por ella. Guau. La hizo en español. La original, de hecho, es en inglés. Y ella la tradujo al español, al alemán, al francés. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Al italiano. Y os... Y os sin... Búsquenmela, búsquenmela. No, ya, yo la hago. Ah, no, necesito descubrir esto. Te lo prometo que es una canción mágica que me hace llorar. Laura Pausini. Bueno, por mientras... Víveme sin miedo ahora. Que sea una vida o sea una hora. Por mientras me voy a ensayar la voz. Yo soy Laura Pausini. Igual sí. No. Mira, en inglés se llama sin. Y o sí en italiano. Ya. Es de la película The Life Ahead, que está en Netflix. No la conozco. Vela, la hicieron para Netflix. Uh, la voy a ver sí o sí. Y es tremenda película. Ahí te voy a pedir que me lo mandes para que no se me olvide. Y termina con la canción de Laura Pausini. La historia es muy bonita. Y con todo el bagaje, digamos, de la película, termina en los créditos con esta canción. Yo le a mares con esta canción. ¿Es romántica la canción? No, pero es descarnada la canción. Ya. Tremenda, tremenda. Gracias por el crédito. Por algo estuvo nominada al Oscar, de verdad. Tremenda y de hecho tiene una... ¿Está nominada al Oscar hoy? No, estuvo. Estuvo. No lo ganó, pero estuvo. Y de hecho la cantó en los Oscars. Y la interpretó con un piano en los cinco idiomas. ¿Y hace cuántos años fue...? Hace unos dos años. No, recientemente. Dos, tres años. Tres, cuatro. Cuatro. Estamos en 2024, no es con nada. Entonces, no, tremendo. Laura Pausini, una genia. De hecho quiero... En alguna parte quiero tatuarme esa frase de la canción. La voy a ver, sí o sí. Tremendo. Tremendo. Multidios. ¿Qué me tatuó de multidios? Ya, igual voy. ¿Te cante? En una brecha. La frente, no vaya, sería demasiado. Sería demasiado. En modo Patricia, igual me tatuó de multidios. Igual bien. No, Patricia. Ojalá que no haya un tatuador ni nada al lado. Ni un persignista. Oye, estoy cachando que para carretear eres brígida, entonces. Me gusta mucho carretear. Lo paso muy bien. Pero soy súper sanita en general. No tomo... Patricia sale dos veces al año con suerte. Ya, pero es de salir a disco. Es de carretear en casa, asado en casa. No, Patricia, ojalá esté en el lugar, en el Lollapalooza. No, ojalá la encierren cuando sale Patricia, ojalá. Pero a mí, Emilia, me gusta salir a carretear mucho a discos. No, me gustan los carretear en casa, como que me aburro, no sé. Me gusta esa música fuerte, así que solamente escucho la música. Y bailar, pum. Bueno, ahora ya no puedo bailar con tanta, tanta tranquilidad. Porque ahora tengo una imagen que cuidar. Bueno, siempre he tenido una imagen que cuidar. Pero a veces uno piensa que por estar bailando como una loca, que me pasa. Piensan que estoy en pasty, con copete. Y es como... No, ¿cachai? Me pasa mucho eso. Pero... En los shows en vivo, ahora que se viene veranito, ¿cómo llevas los shows en vivo? Estábamos hablando precisamente ahí de la fiesta de la independencia de Talca. Que había muchísima gente. ¿Cómo te enfrentas a los shows en vivo? Tal como Rojo, con mucha seguridad. Te pones muy ansiosa, te pones muy nerviosa. Me pongo nerviosa. ¿Nerviosa? Siempre me pongo nerviosa, pero tuve un choque en junio del año pasado. Ya. Choqué el 26 de junio en la carretera. Uy. Y aquí está la marca. Chuta. Ouch. Ahí está. Qué gel. Ahí se nota. Muy poquito, pero esa es. Y siento que después del choque me di cuenta de que tengo un propósito. Y por eso quedé viva. Porque en verdad fue un choque fuertísimo. De hecho, la gente cree que... Me dice, si no hubiera visto el video... O sea, si hubiera visto el video y no te veo a ti aquí, yo pienso que todos murieron. ¿Cachai? Y es loquísimo. Es loquísimo. Pero para mí fue un nuevo comienzo. 100%. Y ahora, en la mitad de la canción, cuando siento que estoy muy nerviosa, cantando By What I Was Love You, que la canto, ojalá encaje todo, porque la amo profundamente, me lo veo y es como... Aquí estoy. Así que llénate de confianza. Lo tenés todo. Voy con todo. ¿Está ahí? Como que me hago un mensaje a mí misma. Ya. Pero en verdad siempre hay nervios. Siempre. Y son parte de... Y son muy importantes, yo creo. Como que eso da... Eso quiere decir que te importa lo que estás haciendo. Entonces, sí. Me pongo nerviosa, pero después del choque cambió mucho ese switch. Y de hecho, el mejor show que he hecho fue para el lanzamiento de Quiereme Bien, mi último single. Mi penúltimo single, perdón. ¿Penúltimo? Hice un show con músicos, primera vez con músicos, y salió brutal. O sea, ninguna desafinación, no me caía del escenario. Ah, déjate y me caía. Nada que tú pudieras decir como, o si en esta estuvo mal. Ya. Fue como perfecto, a mi juicio. Y creo que eso se trata de ir avanzando y ir creciendo en cada show para que cada uno sea mejor que el anterior. Los shows en vivo me encantan. Creo que ahí la gente puede conocer mi verdadera esencia, porque quizás en cámara y en foto me veo media pesada, como dice la mayoría de la gente. Sí, pero en show de música estoy mostrando mi talento y también mi esencia, porque trato de conversar y de incluirlo a todos en el show, ¿cachai? Por supuesto. Sí. ¿Qué se viene para el resto del año, acabas de estrenar un single? Es una pregunta muy de fan, ¿ah? Esto de, ¿estrenas un single? ¿Y ahí qué se viene ahora? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Se viene un reggaetón. Se viene un reggaetón. Se viene un reggaetón que es algo súper innovador en mí. O sea, yo haciendo un reggaetón cuando canto la voz pausini. Pero me gustan mucho los desafíos y creo que va muy bien eso de mí. Como que me gusta irme por hartas ramas, ¿no? Simplemente en un lugar y que la gente diga ella solamente canta este estilo de música. No. Me gusta algo que se hable, que pueda entrar en diferentes estilos musicales, ¿cachai? Nunca me he quedado quieta en un solo lugar. Ya. Así que, la verdad, se viene un reggaetón hasta ahora y se viene, por supuesto, más música que tenemos ahí lista y tenemos que seguir haciendo música porque nos quedamos igual con un poco corto de repertorio. Una de las preguntas del público. Ya. Vamos a verla. Con miedo. Ya la introdujimos al principio del programa. Pero que se viene ahora y vamos a hablar de ello en detalle. Ahí está. En pantalla. Es un tema que sí o sí teníamos que tocar en esta ocasión. Ahí. L. Maluenda dice, ¿cómo te estás preparando para el Miss Universo Chile? Antes de que respondas a esta pregunta es, ¿en qué momento dijiste, oye, quiero jugármela por esto? ¿Cómo dijiste, en qué estabas que dijiste, oye, ya, igual voy? Me encantan los desafíos, como repito. No me gusta quedarme en el mismo lugar. Y me gusta desafiarme, me gusta sacar mi mejor versión, me gusta despertarme con un objetivo de día, con un objetivo de mes, con un objetivo de año. Me gusta. Entonces me empezaron a etiquetar como, me gustaría ver a Emilia Díaz en el Miss Universo. Yo no lo veía como una posibilidad tan cercana, hasta que me di cuenta que el casting era en enero, en Santiago. Y fue como, ya, ¿y por qué no? En verdad, siempre lo he soñado. O sea, yo veía, ¿cómo se llamaba? America's Top Model creo que se llamaba, o no me acuerdo específicamente. Pero estaba Tyra Banks. Y me encantaba ver ese programa. Y yo decía, qué ganas de estar ahí alguna vez. Como que me digan, esto te falta, esto no te falta, esto lo tienes, pero necesitamos pulir esto. Eres un diamante en bruto. Tú tienes potencial, ¿cachai? Y también por mí, como un sueño que siempre vi de chica. Y dije, ya, ¿sabéis qué? Soy cantante. Pero los cantantes pueden hacer millones de más cosas que solamente cantar. Y voy con todo. Creo que tengo potencial, así que voy con todo. Es muy multifacética. Muy multifacética. Y voy con todo, po. Yo me meto la cabeza, ya lo dije al principio, y ahí, de una. Ahora vamos a la pregunta aquí, ¿cómo te estás preparando? Voy a mostrarlo. Epa. Epa. No se ve. Ahí sí. Ahí. Tacones, tacones. Amigo, así me preparo. En mi día a día, caminando con estos tacones 15 centímetros, soy un avatar. Pero con la pasarela, a fondo, con oratoria, con arte historia también, que necesito, porque me pueden hacer una pregunta muy compleja y yo me quedo en blanco y no quiero ser un meme de las redes sociales. Así que, así que, así me estoy preparando. Conmigo misma, por supuesto, y mucha, mucha, mucha pasarela, mucho trabajo y mucha confianza en mí misma. Dijiste ahí en la entrevista con las últimas noticias que también te estaba preparando con la ayuda de Juanfra Matamala. Juan Francisco, mi mejor amigo, mi bailarín favorito de Chile, es brutal él, y sí, él me prepara porque en verdad en las mises, es distinto modelar a ser mis, hay muchos movimientos que son de bailarín. Obviamente son mucho más cuidadosos y más pequeños y todas esas cosas, pero en verdad hay muchas cosas que un bailarín fácilmente las puede hacer. Y Juanfra está 100% capacitado, además que él siempre me dice, oye, avísame si me necesita de ayuda con algo, el vestuario. Él tiene mucho sentido de la moda, mucho sentido de la moda. Entonces se viste brutal, entonces se le digo, amigo, ¿cómo queda esto? No, a ver, hagamos esto, y queda 1500 veces mejor. Entonces Juanfra es ese personaje en mi vida y lo amo profundamente. O sea, es un aporte de mi 100% y además de ser una persona brutalmente increíble, de alma, que es lo que más me importa, es una persona que se alegra por el resto y está ahí para el resto constantemente, ¿cachai? Así que Juanfra sí, me está ayudando, está a fondo conmigo y le pido consejos de todo a él porque creo que él tiene una cabeza muy, muy capacitada para ayudarme y darme los mejores consejos y que salga lo mejor posible. Eso, qué tremendo. ¿Quién más está ahí en tu equipo íntimo ayudándote? Es un secreto, es un secreto, estoy trabajando yo con un equipo secreto. No me gusta mucho como exponer esas cosas ni las tácticas que se usan porque las buenas ideas se copian. Eso es cierto. Así que prefiero que no. Muy buena respuesta, pero equipo encabezado entonces ahí por Juanfra Matamala. Sí. Vamos a la siguiente pregunta, que dice así. Bye, Pola. ¿Alguna vez soñaste con participar en algún certamen de belleza? Yo estuve en un certamen de belleza precioso. Estuve en el mismo mundo. Me fue pésimo, no tenía ni un interés en nada. Fui como porque fui, no te voy a mentir. Pero sí, lo que te decía antes, siempre veía esos programas y decía qué amor, qué ganas de estar ahí, que amo, amo, amo. Y ahora estoy aquí, ¿cachai? Yendo con todo para el objetivo, la corona. Eso. Oye, esa misión se viene pero con todo. Y si no, cualquier cosa ahí, cualquier detalle, saca a Laura, a Whitney. Y si no, lo pasa increíble. Eso es lo más importante, ¿cachai? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Vamos con tercera pregunta. ¿Qué dice, te amo, Andy? ¿Qué te motiva cada mañana a vivir la mejor versión de tu vida? Qué profunda la pregunta. Qué linda pregunta. Y es como si nos conociéramos porque yo en verdad me despierto todos los días queriendo ser una mejor versión que el día de ayer. Y todos los días es una oportunidad, una oportunidad distinta de crecer, de mejorar y de hacer el bien. ¿Y qué me motiva? Me motiva darle lo que se merece a la gente que amo, la gente que ha confiado en mí, la gente que me sigue desde que partí mi vida de cantante ahora en el Miss. Me motiva para mí misma, me gusta desafiarme, me gusta ser una mejor persona en cada momento y en cada oportunidad y situación que se me presente. Así que es una muy linda pregunta y me motivo yo misma y me motiva a la gente que amo y la gente que me está acompañando desde mis inicios y que no se ha rendido conmigo porque saben que tengo mucho más para dar. ¿Qué te ha comentado tu familia sobre esto de Miss? Ya, mire, ya tengo 24 años así que ya no es como, oye, quiero tu opinión. Si no es como, oye, ya lo hice, ¿te gusta o no te gusta? Y bien. ¿No tienes que convencer a nada? No tengo que convencerlos. Es que digo, mi única competencia soy yo. Como los únicos límites que pongo, yo me hago la guerra conmigo misma, es que mira, lo voy a hacer mejor y voy y voy y voy, ¿cachai? Y voy todo el rato como en ese mood, en ese loop. Y mi familia bien, es como familia lo hice. Ah, qué increíble, ahí te apoyamos, ¿cachai? Pero en verdad tengo un núcleo familiar muy bonito, o sea, que ha sido muy importante porque a veces cuesta, o sea, a veces es súper fácil caerte, ¿cachai? Y que nadie te esté sosteniendo. Así que sí, en ese sentido mi familia ha estado súper presente. Por supuesto que escucho su opinión en cada momento, solamente que ya no dejo que se interpongan a una decisión, sino que me digan, yo no lo haría así, lo haría asa. Eso es como lo más importante. Y en eso no hay forma de que cambie. O sea, yo siempre voy a escuchar a mi familia. Si mi mamá necesita conversar, yo me voy a dar el tiempo. Si son 10 horas, son 10 días, lo voy a hacer. Mi papá lo mismo, mi familia lo mismo. Y la gente que me sigue, que me quede, que quiere que me vaya bien en el Miss Chile o en la música, también me dan consejos y siempre estoy muy abierta a escuchar. Porque creo que uno tiene que no ser soberbio en estas cosas, ¿cachai? Por supuesto. Y saber escuchar y mejorar. Y a eso va lo de la mejor versión todos los días, porque todos los días uno aprende algo y quizá me despertó hoy día y dije, pucha, ayer no lo hice tan bien porque respondí algo que no le había respondido. Entonces, ¿yo qué hago? Pido perdón a la persona si es que respondí mal, ¿cachai? Siempre me hago cargo de las decisiones que tomo. Y eso es algo que me gusta mucho de mí. Me encanta. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Cómo no. Vamos a seguir hablando de este proceso para poder acompañarte en cada uno de los pasos. Pero, otro momento de cofre. Tercer cofre de esta entrevista aquí, de este nuevo capítulo de Multidius. Y ahorita el azul y el verde. Vamos por el rojo. Vamos con el rojo. Color del talento. Así, acústico. Queremos escucharte cantar una de tus canciones. Ya. Por favor. La que tú quieras. Ya. Quiereme bien, que tu lugar lo deseen. Millones. Quiereme bien. Tócame como se supone para que esto funcione. No me decepciones, baby. Baby. Qué lindo. Qué tremendo. Quiereme bien. Con razón ganó rojo. Con razón. Qué tremendo. Con mucho trabajo también. Por supuesto que sí. Qué tremendo. Y así, así como un tren. Con mucha chamba. Mucha chamba. Qué tremendo. Muchas gracias. Qué hermoso que cantas, de verdad. Muchas gracias. Es súper emocionante escucharte cantar. Más allá de las imitaciones y toda la técnica, por supuesto, que tienes, eriza la piel a escucharte cantar. Muchas gracias. Muy bonito. Como te decía, para acompañarte en este proceso de Miss, ¿qué sigue ahora? Votación. ¿Qué pasó bien? Votación. Ya. La gente tiene que votar. ¿Cómo pueden votar por? ¿Cómo se nos cae bien? No me han dicho aún. Pero debería ser pronto, o no sé si tan pronto, pero es votación. Así que es mega importante la votación del público. Perfecto. Sí. ¿Qué expectativas tienes de todo este proceso? No tengo expectativas. Solo vivir el proceso. Incluir, pasarlo bomba, desafiarme, lograr un objetivo. Y el objetivo más grande, saber caminar en pasarela con tacos gigantes y hacer los movimientos de Miss. Eso para mí es lograr algo brutal, ¿cachai? Y puedo prepararme para otras competencias en el caso de que siga teniendo ganas. Porque cuando igual soy competitiva, entonces también es como que te desmotiva. Pero no tengo expectativas. ¿Se entiende? No tiene mucho sentido igual. Pero no tengo muchas expectativas. Si esa es tu pregunta, no tengo. Trato de no porque lo paso mal después. No me gusta esa versión de mí. ¿Y lo has pasado muy mal con los tacones? No, para nada. Nada, ya. Lo paso más mal caminando. Uy, qué horrible. Es frígido, de verdad. Me imagino. Sí. Y ahora Patricia ya no puede tomar. También. Sí, tal cual. Te vi llegar acá al canal y dije, chuta, no la recordaba tan alta. Yo, que soy más bien bajito, dije, cuando te saludé fue como, hola, ¿cómo estás? Sí, te entiendo. De hecho, todo el mundo es como que alta. Y yo, mira abajo, nene. Como que no es real. Igual mío 1,75. Soy alta igual. Pero estos tacos deben tener 15, 13 centímetros. Entonces me veo más gigante aún. Antes de finalizar esta entrevista, vamos al tiro. Matemos el último cofre. Matemos el último cofre. Que dice así. El Rosado. Recomendaciones. Uy, ya. Eres una de nuestras grandes artistas de este país. Ya. Tírate unas tres recomendaciones de artistas nacionales que tú recomendarías al público escuchar. Ah. Colegas artistas. Recomendaciones a personas que quieran dedicarse a esto, pero ya. También podría ser eso. Recomendo escuchar. ¿Sabes qué? Voy a decir un artista y voy a decir dos recomendaciones que doy a personas que quieran dedicarse. Ya, me tinca. Chilenas. Chilenas. Yo recomiendo escuchar la música de Kami Gallardo. Claro. Porque tiene una voz brutal. Creo que ella, una voz brutal, perdón. Tiene, ella como que proyecta algo muy fuerte, siento. Y sus letras son brutales también. Así que ella, una recomendación. Canta increíble. Sí, es que eso es, es que canta. Muy bien. Y la música ahora como que ya no va mucho por el canto. No sé si lo niegas o lo apruebas. Sí, apruebas. Sí, por cierto. Ya, estamos en lo mismo. Y recomendaciones para la gente que se quieran dedicar a algo muy importante o en la vida. Es, suena muy cliché, pero en verdad, cuando te mires al espejo tienes que amar lo que ves. Cueste lo que cueste, habla con quien quieras, terapéate, todo lo que sea necesario. Pero cuando tú te mires al espejo tienes que amar lo que ves. Yo cuando me miro amo lo que veo. Esa es una recomendación muy linda dentro de mi corazón porque me ha costado mucho, mucho ser segura, mucho creer en mí. Y he pasado por diferentes cosas que me han hecho llegar ahí más fácil, quizás. Como a la seguridad de, no sé, unos porrazos muy fuertes que es como que me levanto fuerte, ¿cachai? Ya no quiero que me vean llorando o mal o inestable o insegura. Y el segundo consejo que doy es que te van a criticar por todo lo que hagas. Lo hagas, no lo hagas, dijiste, no dijiste, caminaste así, pero no caminaste así. Van a haber haters en todos lados, está lleno de esas larvas. Son larvas los haters, sorry que les diga. La gente que tiene tiempo para tirarte mierda es porque le encantaría ser un poco como tú y tendrían que volver a nacer, así que nunca le hagas caso, nunca jamás. Ustedes quédense con los buenos comentarios, con la gente que los quiere de corazón, con la gente que cree en ustedes y confía en el trabajo de ustedes. Les pueden dar, así que dedíquense a lo que ustedes quieran dedicarse, por supuesto sin pasar a llevar a nadie, porque si pasas a llevar a alguien, tu libertad ahí termina. No se olviden de eso. Pero vivan lo que quieran vivir y no escuchen. A palabras necias, oídos sordos. Y también ojos sordos porque ahora las redes sociales uno lee mucho. No escuchen. Solamente las cosas positivas y el apoyo porque hay unas personas que son increíbles, que te van a apoyar. Haz de tu familia y tus amigos gente que te va a ir conociendo, te va a ir apoyando y te va a ir creyendo en ti. Y no hay nada, nada como eso. O sea, si yo soy odio acá ahora, es por la gente que confía en mi trabajo, que me quiere. Y también por mí. Así que eso. He dicho. He dicho. Caso cerrado. Tremendo, tremendo. Sí. Sabias palabras, de verdad. Qué bueno que lo tengas claro porque sí, hay muchas personas que les afectan precisamente los comentarios negativos y es muy fácil caerse. Muy fácil. Y es muy fácil dejarse afectar por eso. Muy fácil, pero no hay que... En verdad cuesta, 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 cuesta. Sí, un montón. Pero no hay que leer, no hay que creerles. Es que si tú les crees, les estáis dando el poder. No, no olvides el poder. Chao. Creer en uno, en el trabajo. Piensa que tú estás brillando en, no sé, Asia. No sé por qué es Asia. Y la persona le está tirando hate desde su pantalla, en su cama, probablemente... O sea, ¿qué me importa a mí esa persona? Pobre de ella. En verdad, qué pena que estés gastando tu tiempo en mí, ¿cachai? O por último, si vaya, decirme algo que sea algo positivo o constructivo. Emi, en vez de hacer esto, no haga esto. Pero no me digáis... Horrible. Es horrible. Baja de peso. Está igual tona. He llegado a recibir esos comentarios desde que estoy en el Miss Chile, ¿cachai? La del kiosco es más linda. Posiblemente. La de esa subjetiva, ¿por qué me lo tienes que escribir? Cuando sabís que lo voy a leer. Tal cual. Eso es hacerme a la persona, es querer que yo lo lea y que me haga daño. Pero ya no, ya no. Yo solamente leo a la gente que me quiere, que me apoya, que me manda corazones, que me dice, yo creo en ti, va y con todo. Y yo voy con todo. Voy con todo. Siempre. Yo sigo brillando en que quiera apagar mi luz. Always. Sí, por supuesto que sí. Quiera apagar mi luz, pero yo tengo como millones de ampolletas más, po. Eso. Por supuesto. Y si no, está toda tu familia, todos tus fans prendiendo luces. 100%. Por supuesto que sí. Tengo un núcleo muy lindo. Y lo agradezco muchísimo. Así que muchas gracias a la gente que nos está viendo. Muchísimas gracias por tu visita. Muchísimas gracias a ti, Rey. Muchas gracias. Cuando estrenes un nuevo símbolo, invitadísima, a tu casa TVN y a tu nueva casa Multiviews. Y vayan a escuchar Alter Ego. Y vengamos a divagar aquí a estas entrevistas que son muy entretenidas aquí cuando nos desviamos de cualquier y terminamos hablando de cualquier cosa. 100%. Ahí vamos con todo. Vayan a escuchar Alter Ego. Muchas gracias por esta invitación. Lo pasé increíble. Fue muy lindo volver a TVN, mi casa, por bastante tiempo. Así que muchas gracias. Muchas gracias a la gente que me apoya. Los voy a seguir escuchando solo ustedes. Y crean en ustedes. Y vayan a escuchar el Terego. Y vayan a dedicarla también. Por supuesto que sí. Los amo. Y vamos a acompañar a Emi en este proceso. Por supuesto que sí. Nosotros nos vemos en una próxima entrevista aquí en Multiviews. Que estén muy bien. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.